Hoy es viernes de la cuarta semana de Pascua, día para entrar en nuestro interior. Nos dice Santa Teresa que nuestra alma es como un castillo, todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. La puerta para entrar en este castillo es la oración. Oh, no hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad, pues Dios mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Con el evangelio de hoy seguimos en la última cena, acompañando a Jesús, escuchando como un discípulo sus últimas palabras. Los discípulos no acaban de entender qué estaba pasando. ¿Por qué Jesús les hablaba así? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Jesús intuye todas estas dudas y miedos en el corazón de sus discípulos y en la última cena les dice que no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En otras traducciones nos dice, mantened vuestra adhesión a Dios manteniéndola en mí. En el fondo lo que Jesús les pide es fe, que es adhesión. La fe no es solo creer en una serie de verdades, la fe en el cristiano es una relación. Entrar en relación con Jesús, seguirle, unirse a Él, es entrar en una dinámica de vida que se va convirtiendo en una luz que nos guía incluso en la oscuridad. Cuando Jesús nos dice que no tiemble vuestro corazón, es que va a ser el mismo el que nos dé la seguridad, el que nos va a acompañar y solo el amor es capaz de calmar el miedo. La fe se convierte en una intuición del corazón que nos guía hacia Jesús. Nos dirá San Juan de la Cruz, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. En este tiempo de pandemia que buscamos soluciones, que buscamos caminos para encontrar la paz interior, se nos dice hoy que solo hay un camino, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Solo Él puede ofrecernos un camino seguro de plenitud. Solo Él puede ayudarnos a vivir en la verdad. Solo Él nos da la vida verdadera, la que da sentido a nuestra vida. En Él ya lo tenemos todo. Nadie va al Padre sino por mí. Hoy te invito a entrar en tu castillo interior. Entrar dentro de ti es entrar en el cielo. La puerta es la oración, es Jesús. Tu alma está llena de moradas y allí, en el centro, está la morada donde habita el Rey, Cristo. Podemos vivir el cielo en la tierra. Por eso te invito en un momento de oración, silenciándote, toma conciencia de tu interior, sabiendo que entrar en ti es entrar en relación con Él. Entrar en ti es entrar en un mundo interior, donde realmente puedes encontrar la libertad. Y en esa interioridad, en ese encuentro, en ese momento orante en el silencio, repite, Jesús, camino, verdad y vida. Jesús, camino, verdad y vida. Tomando conciencia de lo que esto significa para ti. Mi camino, mi verdad, mi vida, dentro de mí. Señor Jesús, que habitas en mi interior, que eres más íntimo que yo mismo. Ayúdame a ser consciente de que en ti ya lo tengo todo. En ti mis miedos disminuyen, mi corazón se calma y todo cobra sentido. Recuérdame cada día que tú eres la puerta para entrar a este castillo, a este castillo de diamante que hay dentro de mí. Y que siempre allí, en cualquier momento, entrando en mí, puedo encontrarme contigo. Yo creo en ti. Tengo fe en ti. Entro en mí, porque allí me esperas. Un fuerte abrazo.